El periodo de recolección del espárrago verde se encuentra entre los meses de febrero y junio. Se corta uno a uno de manera manual cuando el tamaño es el óptimo. Cuando el agricultor lleva el producto a la cooperativa, se lava, se calibra y sale preparado para su transporte. Aproximadamente en 24 horas el espárrago pasa de estar en campo a estar disponible en Carrefour.